La Navidad ya llega. ¿Qué es lo que más te gusta de esta época especial? Es la nieve que cae a tu alrededor. Son las luces en el árbol de Navidad. ¿Es la alegría que sentimos en el aire? ¿O será pasar tiempo con tu familia? La Navidad ya llega. Las fiestas son hermosas. La Navidad ya llega. ¡Qué época maravillosa! Es el amor a tu alrededor. Son los regalos bajo el árbol de Navidad. Es la comida que sabe tan deliciosa. ¿O será pasar tiempo con tu familia? La Navidad ya llega. Las fiestas son hermosas. La Navidad ya llega. Es una época maravillosa. La Navidad ya llega. 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 Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van, girando van. Por la ciudad. La oveja en la calle dice. Toma tu bolsa. Toma tu bolsa. Toma tu bolsa. Toma tu bolsa. La oveja en la calle dice. Toma tu bolsa. Por la ciudad. El gato en la ciudad. El gato en el autobús dice. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. El gato en el autobús dice. Mi mamá. Por la ciudad. La gente se mueve arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. La gente se mueve arriba y abajo. Por la ciudad. La gente en el autobús dice. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. La gente en el autobús dice. Qué bonito. Por la ciudad. Las ruedas del autobús. Frenan, frenan, frenan. Frenan, frenan, frenan. Frenan, frenan, frenan. Las ruedas del autobús. Frenan, frenan, frenan. Por la ciudad. El otro autobús dice cómo estás, cómo estás, cómo estás El otro autobús dice cómo estás, por la ciudad Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así es como me pongo mi suéter Así me pongo los pantalones Así es como me pongo los guantes Así es como me pongo las botas Estoy aprendiendo a vestirme, me pongo la ropa yo Así es como me pongo mi gorro Así es como me pongo mi bufanda Así es como me pongo mi abrigo Y cuando estoy fuera no me da frío Vamos a nadar es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar y a disfrutar bajo el sol Es lo mejor Podemos nadar de espaldas o como queramos Saltar o salpicar mientras flotamos Nadar en la piscina o nadar en el mar Porque nadar es divertido en cualquier lugar Ya lo verás ¡Es genial! Vamos a nadar Vamos a nadar es tan divertido Jugar en el agua con mis amigos Vamos a nadar y a disfrutar bajo el sol Es lo mejor Podemos nadar de espaldas o como queramos Saltar o salpicar mientras flotamos Nadar en la piscina o nadar en el mar Porque nadar es divertido en cualquier lugar Ya lo verás ¡Es genial! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Mamá pone a su lado el asiento del bebé Asiento del bebé Asiento del bebé Mamá pone a su lado el asiento del bebé Por la ciudad Todos se abrochan el cinturón El cinturón, el cinturón Todos se abrochan el cinturón Por la ciudad El bebé en el autobús hace guau, 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 guau Guau, 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 guau El bebé en el autobús hace guau, guau, guau Por la ciudad Los otros pasajeros divierten al bebé Divierten al bebé, divierten al bebé, divierten al bebé Los otros pasajeros divierten al bebé Por la ciudad La gente en el autobús se ríe, 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 ríe La gente en el autobús se ríe, ríe, ríe Por la ciudad Al bebé ¡Ups! Se le cae el juguete Se cae el juguete Se cae el juguete Al bebé ¡Ups! Se le cae el juguete Por la ciudad Aquí tienes ¡Oh, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí tienes ¡Oh, muchas gracias! Por la ciudad Estoy aprendiendo a vestirme Me pongo la ropa yo Así me pongo yo Los pantalones Así me pongo yo Los pantalones Así me pongo Los calcetines Así me pongo Así me calzo yo Los zapatos Los pantalones Los pantalones Así me calzo Los pantalones Así me pongo los calcetines, así me calzo yo los zapatos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uno más aquí! La muñeca de Rebeca se ha enfermado Así que al doctor ella ha llamado El doctor vino a verla de manera inmediata Y tocó la puerta con un ratatatá Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca, necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré La muñeca de Rebeca se ha enfermado Así que al doctor ella ha llamado El doctor vino a verla de manera inmediata Y tocó la puerta con un ratatatá Revisó la muñeca para ver que andaba mal Y le dijo a Rebeca, necesita descansar Le escribió las instrucciones en un papel Y le dijo a Rebeca, mañana regresaré Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe tiburón Bebe tiburón Bebe tiburón Bebe tiburón Mamá tiburón Mamá tiburán 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 Abuela tiburán Abuela tiburán Abuela tiburán Abuela tiburán Abuelo tiburán Abuelo tiburán A bailar tiburón, a bailar tiburón A correr, a correr, a correr, a correr A salvo aquí, a salvo aquí, a salvo aquí Es el final, es el final, es el final Es el final Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado Y conejitos rosas saltando Conejitos arcoiris saltando por doquier Conejitos arcoiris tantos colores podemos ver Conejitos arcoiris tantos colores Saltando por doquier Conejitos arcoiris tantos colores podemos ver Conejitos arcoiris tantos colores Conejitos arcoiris tantos colores Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer no te lastimaras Pero Jack les dijo, yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Jack, oh Marble, Jack, oh Marble Fue al área de juegos Se cayó, se cayó del columpio y se puso a llorar Sus amigos vinieron a ayudar Oh Jack, esperamos que al caer no te lastimaras Pero Jack les dijo, yo estoy bien Gracias por haberme ayudado Las redes del autobús girando van Girando van, girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice buenos días Buenos días Buenos días El gato en el autobús Le 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 El gato en el autobús, le, 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 por la ciudad El mono en el autobús dice por favor, por favor, por favor El mono en el autobús dice por favor, por la ciudad La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, por la ciudad El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca El cerdito en el autobús, ronca, 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 por la ciudad La gente en el autobús dice que lindo paseo, que lindo paseo, que lindo paseo la gente en el autobús dice que lindo paseo por la ciudad. La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla, no pasa nada, ya volverá ella solita a casa. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla, se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla. La pastorcita buscó su ovejita y no podía encontrarla, se puso a buscar aquí y allá, pero no pudo encontrarla. La pastorcita perdió su ovejita y no sabe dónde encontrarla, no pasa nada, ya volverá ella solita a casa. ¡Cantemos una canción sobre cosas que van rápido! ¿Viste alguna vez un tren andando en las vías? Chu 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 A una chita muy rápida correr de alegría Sa 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 Un barco a toda velocidad en el mar Brum 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 Y un delfín al que le encanta en el agua natar Cha 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 Viste un avión volando alto en el cielo Vuela, 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 vuela O un águila dorada descendiendo en su vuelo Ay, 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 ay Un cohete muy veloz que a la luna se va Zoom, 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 zoom Es muy rápido y pronto volverá Ya, 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 ya Rema, rema, rema en tu pote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre en la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu pote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre en la vida sorprendente Rema, rema, rema en tu pote, suave en la corriente Alegre, 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 alegre en la vida sorprendente Después de despertar, nos vamos a cambiar La pijama nos quitamos para comenzar Pasa sobre tu cabeza y baja la camiseta Después de despertar, nos vestimos así Sí, bien hecho ¿Qué sigue? La ropa interior, que hasta arriba va Buscamos los calcetines del mismo par Primero el derecho y el izquierdo así Después de despertar, nos vestimos así Gran trabajo, casi listo Elige una camiseta y haz igual que antes Pasa sobre tu cabeza y bájala por delante Ahora para terminar, falta el pantalón Súbelo hasta arriba y abracha el botón No has logrado, mírate Todo listo, sí Después de despertar, ya estás vestido así Muy bien, sí No, no, no No quiero jugar con los otros niños No, no, no No quiero, ellos no son mis amigos Ven a divertirte Juega con Jekusi mía Ven a divertirte Jugando en compañía No, no, no No quiero jugar con los otros niños No, no, no No quiero Vamos, será divertido Dice que no quiere jugar Y yo creo saber por qué Nuestro pequeño amigo Siente algo de timidez Ven y toma mi mano Y vamos a saludar Ahora sí quiero jugar Jugar así es genial Quiero jugar con todos ¡Hurra! Seis patitos me encontré una vez Gorditos, flaquitos y amarillos también Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Guac, cuac, cuac Guac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río fueron a nadar Con su divertido Con su divertida forma de andar Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Guac, cuac, cuac Guac, cuac, cuac Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Del río a casa quisieron regresar Cantando todos con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guío a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuec, cuec, cuec. Cuec, cuec, cuec. Guío a los otros con un cuec, cuec, cuec. Cuec, cuec. Daisy en el autobús dice que es ese sonido, que es ese sonido, que es ese sonido. Daisy en el autobús dice que es ese sonido por la ciudad. Los coches dejan pasar al camión de bomberos, camión de bomberos, camión de bomberos. Los coches dejan pasar al camión de bomberos por la ciudad. El gato en el árbol dice miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el árbol dice miau, miau, miau Por la ciudad El bombero dice por favor no te muevas No te muevas, no te muevas El bombero dice por favor no te muevas Por la ciudad El gato en el árbol ha sido rescatado Ha sido rescatado Ha sido rescatado El gato en el árbol ha sido rescatado por la ciudad Las personas allí no aplauden y celebran Aplauden y celebran Las personas allí no aplauden y celebran por la ciudad Diez Empieza bien la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Nueve Nueve vi en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Ocho Ocho vi en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Siete Siete había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Seis Seis había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cinco 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro Cuatro había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Tres 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 había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y uno se cayó Dos Dos había en la cama y el pequeño pidió Den la vuelta, den la vuelta Así que dieron la vuelta y el otro se cayó Uno 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 había en la cama y el pequeño bostezó Buenas noches Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Y tres Autobuses Cuatro Cinco Seis Autobuses Siete ocho, nueve autobuses, diez autobuses son. ¡Sí! Uno, dos y tres autobuses, cuatro, cinco, seis autobuses, siete, ocho, nueve autobuses, diez autobuses son. Uno, dos y tres autobuses, cuatro, cinco, seis autobuses, siete, ocho, nueve autobuses, diez autobuses son. ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Suscríbete!